El mundo ha cambiado, nos superan en armamento. Señor Stark. Capitán. Es hora. Yo todavía creo en los héroes. No lo tomes de mala manera, Carnage, pero creo que estás dejando que tus problemas de ira entren en nuestro romance de hermanos, y me sigues dando latigazos. Va a servir mis sentimientos, ¿entiendes? Y déjame decirte que mi factor curativo es muy poderoso, pero no puede curar mi pobre corazón roto. Te voy a decir algo. Solo cierre esos ojos viscosos tuyos y te daré una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz que consistirá en tu nepe metido directamente en tu garganta de Zembiote. ¿Por qué nunca te callas? Uno de nosotros tiene que llevar la conversación, cariño. Bueno, quiero decir, lo único sobre lo que quieres hablar es el caos esto, caos aquello, caos lo otro, caos, 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 caos. ¡Au! Apuesto a que duele. Muevo tus órganos desde adentro. Tu carne son como gusanos vagando dentro de la tierra en este momento. ¿Eso te calló por fin? Gracias, Dios. ¿Alguna vez te diste cuenta de que a veces cuando ves aleatoriamente el reloj siempre es la misma hora? Cada vez que miras es 7.11, 7.11, 7.11 o las 3 a.m. Según los creepypastas, la hora del diablo. ¿Alguna vez pensaste que esa es la manera de que tiene el mundo para decirte qué hora es de descansar? Porque el desorden es imprescindible y tú das clases de eso. Pero no es real. Es tan falso como cuando me dijiste que se acababa Resident Evil 2, 50 veces en la mayor dificultad iba a poder jugar con Akuma. Niño malo malo. El caos es solo un amigo imaginario y está lleno de tu mierda. Todo eso suena interesante, pero me temo que tú tienes que terminar tu viaje aquí. Au, 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 au. Oh, au, 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 au. Cuida tus pasos y limpia tu mente, creo que tuve un pequeño accidente. Al ver a estas personas me dan esperanza de que la gente sea aún buena en estos momentos. Algunos dicen, oh cielos su estómago está afuera, por favor llamen a una ambulancia. Otros dicen, ¡Ah, qué asco! Parece un aborto infernal de Freddy Krueger. Y otros están súper excitados porque saben que ahora tienen material para alguna página estúpida, Gore. Mi pregunta es, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está Carnage? Señales. A ver, piensa, Wade, piensa. Debe de haber algunas señales. Solo te ten tantito la locura, Wade. ¡Diablos las voces en mi cabeza! ¡Eso es! Ve con el límite de velocidad. No quieres que te saque del auto por manejar mal, ¿no? Y no estamos en ningún apuro. Tenemos todo el tiempo del mundo para conocernos. Escucha, pequeño mocoso, no vas a hablar acerca de ella. Ella está bien. Ella es como yo, muy malvada para morir. Dejen de hablar o les arrancaré la cabeza. ¡Oh, tranquilícese, mamá! ¿Tienes miedo y rezas cuando me acerco a tus hijos? ¡Eres una cobarde! ¿Tienes algo que añadir a la conversación? ¿Papá? Piensa antes de responder. Piensa acerca de cómo creo que los niños en crecimiento ven a sus figuras paternas, divididas en dos y destripadas. Solo piensa en ello. Esto es muy fácil de seguir. ¿Qué significaba lo que decía Deadpool? El mundo tratando de decirme algo. Señales por todos lados. Bien, parece divertido. Juguemos a su juego. Vamos a viajar. Y si Deadpool quiere seguir casándome, que lo haga. Espero que le dejen bien en claro una cosa. La próxima vez que nos veamos, no importa donde sea, ese es su fin de la línea. Entonces las señales lo están guiando a su tumba. Y lo que vendrá después, lo tomará desprevenido. ¿Una aldea fantasma? ¿Ves? Esto es lo que estaba tratando de decir Carnipoo. Cuando nos conocimos, tú estabas en una aldea fantasma o algo parecido. El mundo ha estado tratando de decirte algo. Y quizás no quieras escucharlo, pero puedo leerte como una... Oh, yo no... No esperaba eso, en verdad. Carnage y yo... Su tipo de locura es diferente después de todo a la mía. Yo tengo límites y... Creo que yo jamás haría esto. A menos que se lo haya que hacer a Carnage. Ah, bueno. Vamos, Carnage. Te estoy llamando, maldito bastardo. ¿A dónde se le ocurrió ir? ¿Dónde estás tú? Vamos, háblame, háblame. Escondido. Debajo de la fachada. ¿Puedes sentirlo, baby? Tal vez solamente tú veas polvo. Pero hay algo más aquí. Algo familiar debajo de la superficie. Espera aquí. Papi tiene que recoger algo. Creo que tendré que hacerle unas visitas a los hombres topo. Veamos, veamos, veamos. ¿Cómo se supone que tienen que oler estas aldeas? ¿Como fantasmas viejos? ¿Como mentol y algo de... ¿Como condones usados? Huele bastante, bastante militar. Y para un aldeafantasma, esto no está bien. A veces los signos son obvios. A veces está escrito en la pared. Creo que tenemos un ganador. El complejo militar super secreto. Seguro, ¿por qué no? Ascensor al infierno. Vamos hacia abajo. No dejaremos que escape. Fui traído aquí para matarlos una vez que mueran. No pueden volver al trabajo. Ya díganme, ¿dónde están? Carajo, creo que debí haber usado Rexona. Porque definitivamente ese no soy yo. O creo que no soy yo realmente. ¿Qué crees que estaba metido ahí? No creo que quiera saber la respuesta. Pero estas alarmas hacen que sea difícil de pensar. ¿Qué dice ahí? ¿Alerta biológica en inglés? Por supuesto que es una señal. Una señal para que dejes de buscar mensajes secretos. Y empieces a cuidar tu espalda. Realmente te tengo que agradecer. Fueron tus balbuceos acerca de significados secretos lo que me llevaron hasta aquí. Quiero decir. Quizás tenías razón. Y quizás estabas siendo cegado. Por las señales que quisiste encontrar. No habrá nada más que me distraiga de hacer mi arte. Y tú, Deadpool. Fuiste una de mis más preciadas piezas maestras. Así que gracias. Ten suerte mientras te regeneras de eso. Antes de que este lugar arda en llamas. Parece que un cuerpo desmembrado está siendo mejorado. Cuatro y grandes virus malignos letales. Que pueden hacer juego con mi ya progresivo cáncer. Y ni pensar que antes pensaba que dividir personalidades era divertido. Muy bien, Carnage. Prepárate para tu tío Deadpool. ¿O debería decir... Dios? Entonces. Lo que realmente quiero saber. Lo que necesito saber. Es si han estado mintiendo todo este tiempo. Criminal, demente. Psicótico. Tú se supone que también estás deslindado de la realidad, ¿no? Propenso a incontrolables ataques de rabia. Pero ahora. ¿Me dicen que es mentira? He oído que dicen. Dicen que hay alguna fuerza que controla cada cosa que hago. No cierran los ojos porque van a querer ver esto. Yo. Soy. La clase de tipo al que no le gusta estar bajo control. Sí que estaría muy agradecido si alguno de ustedes expertos me iluminase sobre el tema. Soy solo una especie de marioneta. ¿Existe tal cosa como el caos? ¿Estoy acaso solo engañándome a mí mismo? ¿Por qué matar aleatoriamente? Eso es lo que me gusta hacer. Si es que no existe algún tipo de cosa aleatoria. ¿Cuál es entonces la respuesta, Doc? ¿Me estoy preocupando por nada? Será mejor que empiecen a pensar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Él está! ¡Está allá afuera! ¡Tedpool no está muerto! ¡Correcto! Puedo oírte. Y no estoy muerto. De hecho, estoy mejor que nunca. Mi amigo simbiótico me otorgó vista mejorada. Por eso, ahora dispararla a las piernas de una mosca a 100 metros de distancia es algo relativamente tan fácil. Bien, ahora búscalo, ¿quieres? ¿Piensas que puedes matarnos? ¿Disparando desde los árboles? ¿Buscabas asesinarme? Pues solo me has dañado un ojo. ¡Vamos, Deadpool! ¡Te estoy llamando chico! ¡Ven a buscarme! ¿Un perro? ¡Eso no es cazar! ¡Eso, queridos amigos, no es un French Poodoo! ¡Es un perro de guerra cuya mordida es peor que su aspecto! ¡Ten cuidado, carny, carny! ¡Tus cuchas familiares se ven como croquetas! ¡El amotinamiento me permite ir más rápido que una furiosa diarrea! ¡Y la agonía se hace fuerte para poder repartir, bueno, agonía! ¡Cobarde, ¿quieres pelear? ¡Pelea como un hombre! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me matas? ¡Él no es real! ¡Ese simbiotipo puede cambiar de forma! ¡Tranquilízate! ¡No puedes estar así de neurótica todo el tiempo! ¡¿A dónde vas?! ¡No dejes que Deadpool se meta en tu cabeza! ¡No me dejes! ¡Tienes que regresar a... ¡Ese es un buen truco, ¿verdad?! ¡Es genial lo que un tipo como yo puede hacer con unos cuantos enviotes pegados a él! Creo que lo que intento decir es que, si golpeas en los testículos, me volveré más fuerte de lo que podrías imaginar. Aunque estos nuevos enviotes y esta nueva voz, me hace querer hacer algo realmente genial. Carnage. Carnage. Yo soy tu padre. ¡Ah, gran cosa! ¡Conseguiste una mejora y qué! Esta vieja cosa, solo es algo que tenía por ahí. No necesito potencializadores para acabar con un simbiote patético como tú. Vas a tener que hacer algo mejor que... ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! Parece que jugar pesca en el Wii U ha servido de algo después de todo. Y así como diría Scorpion... ¡Conseguiste un simbiote es un juguete! ¡No es así! ¡Algo divertido para jugar! ¡Te enseñaré que no es así! Vamos viejo, relájate. Necesitas una muñeca System. Recuérdame regalarte una para Navidad. Estoy aquí por ti, para probar que te equivocas. ¿Crees que hay algún poder superior guiando mi mano? A mí me parece que te trajeron aquí por tu falta de nariz. Si le hubieras prestado atención a las señales, podrías haberlo notado. Estamos conectados, ¿entiendes? Yo, tú, todos los lunáticos... Vemos lo suficientemente cerca. Las ruedas para verlas girar. Afróntalo, hermano. Soy tu instinto, animal. ¡Tú no eres nada para mí! Eso es una doble negativa. O sea que quieres decir para ti soy algo... ¡Hablas demasiado confuso! Digo, digo, por suerte guardo mis tripas numeradas para una ocasión como esta. Ya sabes la costumbre. Donde seguro tenía asuntos que atender. No puedo creer que Carnage se haya cansado solo con nuestra pequeña discusión. Dejar un hermano colgado así, eso es cruel incluso para mí. Bueno, supongo que es tiempo de ir a cazar. ¡Here's Johnny! Pepe. ¡Espera! ¡Te encontraré! No debería de haber venido aquí. Lo veo ahora. Quizás haya algún tipo de fuerza poderosa tratando de controlarme. Ahora que mis ojos están abiertos, no puedo bloquearlo. Espero... ¿Qué es esto? ¿Alguna señal o otra dirección? Bueno, trágate eso. El viejo Critus. El viejo Critus. Él es su propio hombre. Para todos ustedes, para que lo entiendan, él no responde a nadie. Pero me aseguro que una persona más va a morir esta noche. Y ese es... Y ese es... ¡Pu! 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 Hasta volver a ser yo mismo hasta tener mis pensamientos en claro! Y luego... Voy a encontrar a Deadpool... ¡Por tratar de hacer que abriera mis ojos! Mira, amigo, no puedo quedarme contigo. Un sujeto como yo no tiene tiempo para galletas... Y bueno... Estar oliendo colas que no están debajo de minifaldas, ¿entiendes? Yo debo resistir la tentación... De hacer pis en un hidrante... Y además, ¿qué nombre podría ponerte? ¡Scooby-Doo! ¡Jake! Tal vez Coraje, Coraje siempre fue mi favorito. Además, necesito que me hagas un favor. Toma todos estos amigos pegadizos tuyos... Y regresaselos a los peces gordos del gobierno. Saben bien cómo cuidar de ellos, creo. Oh, sé que me harás falta. Pero mereces algo mejor de lo que yo podría darte. Y bueno, todo queda aquí. Todo ya acabó. Carnage está fuera de combate por ahora. Un hombre destrozado gracias a su servidor. Pero aún quedan muchos locos por atender. Y yo soy el Dr. Phil. De este super poderoso mundo lunático. Así que... Díganme quién sigue.